Aún recuerdo me quebraste el corazón Aún recuerdo cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo cuánto mataste mi corazón Aún recuerdo cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo y ahora me pides perdón Que Dios te perdone pues yo no lo hago De ese fracaso no me he recuperado Aún sigo aguitado de dolor ahogado Pero estuvo mejor que te hayas marchado No miento estaba enamorado Pero escúchame bien eso fue en el pasado Nada ha quedado de ese nido No tienes idea lo que yo he sufrido Rendido estaba que volvieras Deseaba pero el tiempo me ayudó Hoy ya no siento nada Fresca estaba la herida de tu engaño Traté de olvidarte pero hacía mucho daño Estoy hablando de hace un año Ahora es lo contrario ya no te extraño Marcada está la herida pero hoy es cicatriz Nació una nueva flor en lo que era tu raíz Aún recuerdo cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo cuando mataste mi corazón Aún recuerdo cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo y ahora me pides perdón Tú dices que en la guerra y el amor todo se vale Lo que tú me has hecho es muy cobarde La llama que ardía se apagó de repente Me siento tan solo rodeado de gente Camino por la calle sin rumbo Mi media naranja no encuentro en este mundo Te di lo que pude ahora que otro te ayude Ahora hasta de beso quieres que te salude Traicionera mujer con corazón de papel No mandes ya cartas no las voy a leer Pides perdón por lo imperdonable Me has llamado pobre sin futuro miserable Por cuántas monedas fue que te vendiste Por cuánto papel te descubriste mentirosa De oficio no te importó el sacrificio A nadie le deseo lo que esta mujer hizo Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuánto mataste mi corazón Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo Me quebraste el corazón Y ahora me pides perdón Pronto se te olvidó Todo el amor que yo te di Mataste mi corazón No te importó lo que yo sufrí Pronto se te olvidó Todo el amor que yo te di Mataste mi corazón No te importó lo que yo sufrí Me humillaste, destrozaste Con otro me engañaste Te marchaste y lo poco que te llame Lo robaste en un instante Todo se acabó Tu infame engaño Mi corazón mató Mató Aún recuerdo Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuando mataste mi corazón Aún recuerdo Me quebraste el corazón Cuánto dolor me hiciste Aún recuerdo Me quebraste el corazón Y ahora me pides perdón Me quebraste el corazón 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 Gracias.